No, fue con edificios irregulares actuales. Gracias. ¿Pero a ti cambia también? Sí. Ah, ok. Por este, por atrás, en la tarde, en los coches, en la de la serie. ¿Ese es el que aquí? Ah, lo que se te hace. Ah, perfecto. ¿Pero a la mano de salas? Pues, claro que sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nos da gusto tener aquí para nuestro seminario de esta semana y qué muy gusto de presentarle al doctor Miguel Ángel Torres Martínez. Miguel Ángel, desde muy temprano en su vida académica, ha estado involucrado en los estudios paleontológicos enfocados principalmente a faulas del paleozoico. Obtuvo su licenciatura en el 2005 en la biología, en la Facultad de Ciencias. Del 2005 al 2008 realizó su maestría en el Instituto de Ciencias del Mar y la Biología. Y de 2010 a 2014, los estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias. Él tiene también actividades docentes en disciplinas de las ciencias de la Tierra, particularmente paleología, geología histórica. Y cuenta con diversas publicaciones en revistas del Science Intention Index. Ha participado, dado muchas conferencias. Y aquí lo tenemos ahora porque a partir de septiembre de 2014, está haciendo su estancia por doctorar. Y este es, que bueno, muchos lo conocen ya, pero este es su seminario de presentación. Y tenemos un gusto de escucharlo. Ya nos platicará exactamente el título de su plática y todo lo responde. Gracias por estar aquí. Gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, buenas tardes. Les vuelvo a agradecer su presencia aquí en este lugar, que se hayan tomado el tiempo de venir. Bueno, pues el día de hoy les voy a presentar el seminario titulado Estudio de los braquiopodos con una herramienta auxiliar para la determinación de palendientes en fases carbonatadas del técnico de Chiapas. Esta solo es una parte del trabajo que estoy realizando aquí en el instituto, ya que me enfoco principalmente en lo que es el análisis de microfases. Pero, aunque en la última salida de campo encontramos algunos braquiopodos, pensamos o consideramos que es importante también vernos como herramientas, que también son varios variables más importantes para la reconstrucción palendiental de diferentes regiones. Bueno, pues sin más por ahora voy a comenzar. Los objetivos de este seminario son reconocer distintos tipos de palendientes presentes en fases carbonatadas utilizando como herramienta los fósiles de braquiopodos y corroborar los resultados palendientes proporcionados por los braquiopodos mediante el uso del análisis de microfases. Bueno, ¿qué más me gustaría? Que todos aquí en este lugar tuviéramos bien presente la anatomía de los braquiopodos, pero dado que no todos nos acordamos, es importante mencionárselas de manera rápida y concreta. Hay que recordar, y esto se los digo porque durante el seminario voy a hacer énfasis en algunas estructuras, hay que recordar que los braquiopodos tienen una valva dorsal, una valva ventral, las dos valvas son de diferente tamaño, ya que la valva ventral va a presentar el pedúnculo en la región posterior, en la región anterior se encuentra la comisura y por detrás de la comisura está el lofóforo, aquí está la zona visceral. Hay que recordar que de los braquiopodos hay muchos que presentan este pedúnculo para sujetarse a rocas, a conchas, etc., diferentes sustantos duros, pero hay muchos grupos de braquiopodos, sobre todo paleozoicos, que no lo presentan. Eso lo vamos a retomar más adelante. Bien, los braquiopodos son organismos que hasta la actualidad viven en diferentes ambientes de eventos marinos, pero en el paleozoico presentaban una gran cantidad de estilos de vida y los podemos encontrar desde la típica imagen de los pedúnculados hasta los que no presentaban pedúnculo y tenían espinas para sujetarse a diferentes estructuras, los que tenían formas de coral o incluso hasta de rudistas, los cuales se sostenían con estas espinas. Tenemos los que se acostaban, los que se recostaban simplemente sobre el sedimento o los infaunales. Uno de los grupos más importantes durante el paleozoico son estos que se ven aquí. Estos son un grupo que se les considera un estilo de vida semi-infaunal. Son denominados productidos, que tienen una concha muy masiva y no presentan el pediceno, pero presentan diferentes estructuras, como estas espinas, espinas que servían justamente de anclaje al sedimento para estos animales. Muy bien, durante este seminario vamos a hablar precisamente de este tipo de estilos de vida, del pedúnculado, de los semi-infaunales y algunos que solamente se encontraron recostados sobre el sedimento. Bueno, como sabemos, los brachiofos eran muy abundantes en el paleozoico y durante el carbonífero pérmico, los espiriféridos y los productidos, los órdenes espiriférida y productiva, alcanzaron los mayores, en la mayor diversidad y abundancia que se podía registrar. Esta es una imagen, una recreación del Museo Historia Natural de Nueva York, y se puede ver una roca, solamente una roca, completamente tapizada de diferentes grupos de brachiópodos. Todos estos que ven aquí son pedunculados, pero estos que están aquí arriba son productidos y estas, como raíces que tienen aquí, estas formas de raíces, son justamente las espinas. Entonces, estos no presentaban ese pedúnculo, pero vean la diversidad, o un ejemplo de esta diversidad del pérmico. Una estructura bien importante, o más bien muy importante, cuando hablamos de los fóforos y cuando queremos hacer reconstrucciones palamentales de los mismos brachiópodos, es el tipo de los fóforos que presentan. Y en este seminario voy a hablarles en particular de dos. Uno que es justamente este, en el cual se va a presentar en brachiópodos de tipos filiféridos, rincónelidos, atívidos. En inglés se les llama spear bearings a todos de grupo, no tienen una traducción como tal, pero el fóforo está en forma espiralizada. En diferentes estudios se han visto que esta forma espiralizada sirve precisamente para atraer, para crear flujos inhalantes, atraer el alimento hacia la comisura por la región anterior y los flujos exhalantes salen hacia los lados. A ver, en este grupo de brachiópodos la apertura de la comisura es muy pequeña, es muy reducida, se abre muy poco. Entonces, este tipo de los fóforos va a ayudar mucho para su alimentación. Y otro grupo de, otro tipo de los fóforos del que es importante hablar aquí es este, que es de tipo ticolofo, es como un lazo. Este lo van a presentar los productivos principalmente. Y aquí podemos ver que las corrientes inhalantes y exhalantes vienen por diferentes lados del brachiópodos. Las corrientes que aquí se forman son más débiles, no tienen la capacidad de meter grandes cantidades de alimento. Sin embargo, en los productivos se puede observar una apertura de la comisura mucho mayor que en el caso de los espiriféridos o de los que tienen el fóforo espiralizado. Un ambiente, o más bien no un ambiente, sino a este grupo en general de los brachiópodos con este tipo de los fóforos espiralizados, se les relaciona directamente con ambientes someros o no de mucha profundidad, ya que mientras más profundo sea el ambiente, va a haber menos corrientes y la alimentación va a ser más difícil que penetre o que entre a la comisura del animal. Y otra cosa, además en este grupo de brachiópodos se pueden ver formas hidrodinámicas que son muy adecuadas para corrientes o para ambientes de energía media alta. En el caso de los productivos, no, en el caso de los productivos recordemos que tienen espinas, espinas que no son muy adecuadas para ambientes de altas energías, pero la apertura de la comisura es muy amplia y eso va a funcionar para, pues, como un ejemplo burro de esto, sería como un bote de basura que se abre mucho más para captar toda la nieve marina que va cayendo en la superficie, recibiéndola a mayor profundidad de la que se encuentran los brachiópodos con los fóforos espiralizados. Por un momento vamos a darle una pausa a esto, hay que recordar, vamos a rememorarlo más adelante. ¿Por qué? Porque les tengo que hablar del material que les presento en esta ocasión. Aquí, como dice el título, es material de Chiapas, de esta zona justamente. Uno de los poblados más representativos de esa región es Chico Muselo, justamente, y dentro de esta figura ustedes pueden observar el área donde se encuentran justamente las calizas pérmicas. En esa región trabajamos con dos localidades, una que es esta, en la región de Barrio Allende, aquí está la carretera hacia Chico Muselo, que sería por acá, y otra que sería en la región de Monte Redondo, que aquí está. Esta es la carretera, esta carretera que ven aquí es justamente esta, que continúa para acá. Entonces, ¿cómo es la estratigrafía del lugar? En el área de Chiapas podemos encontrar formaciones de distintas edades, podemos encontrar formaciones del paleozoico, del mesozoico, del cenozoico, pero en el caso del paleozoico encontramos representado únicamente el carbonífero y el pérmico. El carbonífero está representado por la formación Santa Rosa y, sobreyaciendo a la formación Santa Rosa, tenemos el pérmico de Chiapas, donde encontramos a la formación crupera, que se ha relacionado con el wolf campeano, por encima de ella la caliza de la vainilla y, sobreyaciendo a la caliza de la vainilla, la formación paso hondo, que esta se ha establecido con una edad leonardiana. Bueno, a la caliza de la vainilla no se le ha dado una edad concreta, pero nada más se dice que tiene una edad bosca, que no le da riana. Esta es una imagen de la zona de trabajo y la localidad de Barrio Allende que les comentaba estaría estratigráficamente ubicada por aquí y lo que sería la de Monterredondo estaría aquí donde encontramos puras calizas. Bueno, en la formación paso hondo, en su sección Barrio Allende, aquí está la sección que venimos, en esta sección justamente es donde encontramos grandes cantidades de braquiocodos. Los braquiocodos estaban más o menos en este nivel. Y aquí podemos ver imágenes de cómo se encontraban dentro de las rocas o dentro de las calizas. Incluso algunos de ellos estaban todavía articulados y tienen una conservación muy buena. ¿Qué braquiocodos encontramos aquí? Bueno, rápidamente no les voy a hablar de qué es cada uno, solamente para que los vean. Este es un conétido de oros, el género de oros. Vean la preservación que el tipo de... Ustedes pueden ver estructuras internas de la valva dorsal y este es el proceso cardinal de la valva dorsal. Este es un individuo visto ventralmente, dorsalmente, está completo, no está desarticulado. Estos vivían recostados sobre el sustrato, sobre el sedimento. Pausispinífera, este es un productivo de los que les mencionaba que tenían espinas. Tenían un cuerpo masivo, pero no presentaban muchas espinas. Sí tenían espinas y aquí las pueden ver todavía conservadas. Esta es una y esta es otra. Y aquí se ve la parte frontal de una y de otra espina. Acá hay otra, justamente. Bueno, algo muy bonito de estos braquiocodos, que presentan cuatro espinas del lado derecho y cuatro espinas del lado izquierdo. Una, dos, tres, cuatro. Y acá, una, dos, tres y cuatro. Bueno, estas espinas no son filosas y al contrario de lo que muchos piensan de que son para protección, etc. No, estas espinas eran delgadas y parecían varillas. Entonces, para protección no servían, eran para otra cosa. Más bien para soporte o para evitar el hundimiento, ¿sí? En sustratos blandos. Como les decía, este es un prodúctilo. ¿Y qué más encontramos ahí? Los otros braquiocodos que encontramos en la zona de Barrio Allende fueron estos satílidos, como usted ya, que estos ya presentan un foramen, donde salía justamente el pedúnculo. Perdón, la barra que ven aquí es de un centímetro. La escala es de un centímetro. ¿Qué más tenemos? Tenemos que denispirífer, que ya es un espiriferínido. Vean la forma. Y tenemos espiriferida propia. Aquí no solamente encontramos a la especie espiriferida propia, sino que aparte también encontramos a esta especie en diferentes etapas de crecimiento. Este es el juvenil y lo encontramos en diferentes etapas. Punto 5, 1 y 1 centímetro. Bueno, este también es un espiriferínido. También ya presenta un pedúnculo. Otros invertebrados que se encontraron asociados a estos braquiocodos fueron fragmentos de coral, gasterópodos y distintas placas de crinoideos, pero todos desarticulados. Además se encontraron, o se tienen registros también de cefalópodos. ¿Sí? La otra localidad que se ha trabajado es en la misma formación Paso Hondo, de Leonhardiano, pero en la región de Monterredondo. Aquí encontramos esta pared. Si se pueden dar cuenta, está llena de fósiles. Y se ven claramente los fósiles. Es pura caliza. ¿Y qué encontramos aquí? Bueno, a diferencia de la de Barrio Allende, se encontró este tipo de braquiocodos, que es escuamaria. Si se fijan, vean la barra, que es igual de un centímetro, son mucho más grandes y presentan mayor cantidad de espinas. Incluso aquí está una espina todavía conservada. Bueno, ¿qué más encontramos asociados a estos braquiocodos? Perdón, de estos braquiocodos se los encontró. Ningún otro grupo de braquiocodos, son los únicos. ¿Y qué se encontró asociado a estos? Cefalópodos. Distintos grupos de cefalópodos como estos, y estos de acá. ¿Sí? Desafortunadamente solo se observaban como vaciados. No se tienen, no se observaron bien las características de estos cefalópodos, pero se ve que sí, que son exactamente, que pertenecen a ese grupo de moluscos. Bien, y entonces, todo esto, todo esto que les hablaba de los braquiocodos, ¿qué tiene que ver justamente con las ramas carbonatadas? Bueno, ahora sí vamos al meollo del asunto. Primero, recordemos que este tipo de braquiocodos que presentan un loforfor espiralizado viven en zonas de poca profundidad, o se puede decir que no en tanta profundidad, en zonas de, con energía media alta, ya que incluso tienen formas hidrodinámicas que les ayudan a esto. Sin embargo, la presencia de este tipo de braquiocodos productivos y conétidos nos llevan a una mayor profundidad, que es lo que simplemente decir que son aguas someras. ¿Por qué? Porque este género pausis espinífera es específico en zonas más profundas. Además de que las espinas no permiten, no le permitirían vivir en aguas someras, se la romperían o incluso se podría desplazar, no sería muy viable su presencia en aguas, en aguas, en aguas con mayor energía. Y también en el caso, es el mismo caso del conétido, es muy pequeño y puede ser desplazado por cualquier tipo de energía solamente por el hecho de que estás recostado sobre el sedimento. Bueno, entonces, esto nos indica una cierta profundidad, pero al mismo tiempo no es muy profundo. Ahora, si nos vamos a la fauna acompañante, que vemos cefalopodos en el paleoceico. Si nosotros vemos cefalopodos, nos indica que es una región externa a la plataforma, o fuera de la rampa, que sería por aquí. Entonces, si nos ponemos a ver estos braquiopodos, podemos decir que sí es una zona profunda, que vivían en sustratos blandos, de baja energía obviamente, pero al mismo tiempo tenían influencia de ciertas corrientes. Entonces, nos podríamos ubicar más o menos en este punto, hacer una inferencia más o menos llegando a esta zona. Bueno, y si vamos al material de la región de Monterrey, donde vamos a ver otra cosa completamente distinta, ya que los braquiopodos son mucho más grandes, estos braquiopodos tienen grandes cantidades de espinas para el anclaje justamente en sustratos blandos, y la presencia de cefalopodos, pues bueno, nos indica también una zona profunda, pero a diferencia de esta, no hay un solo espiriférido, atílido, rincón hélido, que nos indique aguas de mayor energía. Entonces, estas eran aguas completamente, o más bien eran aguas de baja energía, lo que nos ubicaría por este punto, se podría decir que sería más o menos en este punto, a mayor profundidad que esta zona. Bien, esto se puede decir que estamos infiriendo más o menos por las características morfológicas, por la morfología funcional de los braquiopodos, ¿dónde podrían haber vivido? ¿En qué zona podrían haber habitado de la plataforma? Pero si queremos hacer algo realmente preciso, sabemos que tenemos diferentes herramientas para hacer reconstrucciones. Una de ellas justamente es el análisis de microfases, hacer el análisis petrográfico de las rocas. Esto nos va a permitir ver las diferentes, la fauna, y nos va a permitir ver diferentes componentes que se encontraban justamente en esa zona, durante el pérmico, corroborando, si es cierto o no, esta hipótesis de que los braquipos de Barrio Allende se encontraban a una profundidad y los de Monterredondo a otra. Pero bueno, el problema aquí es que aún no nos llegan las láminas de Monterredondo, esas ahorita vamos a hablar de ellas, pero sí tenemos de lo que es Barrio Allende. ¿Qué es lo que tenemos en Barrio Allende? En Barrio Allende es donde tenemos los espiriferidos y los prodúctivos. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí, perdón. La barra que ven aquí está a 0.5 milímetros. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos diferentes rocas de tipo Wackiston-Paxton, fosilíferas. Encontramos diferentes foraminíferos. También tenemos gasterópodos de tipo Wackiston-Fosilíferos, fosilíferos. Incluso este es tan grande que esta es la punta nada más, la región posterior del gasterópodo. También tenemos Wackiston-Paxton, fosilíferos de ostrácodos. Y aquí, este tipo de ostrácodos con conchas delgadas y que no están ornamentadas, nos indican una zona, digamos, profunda o externa a la cresta, a la recifal, a la cresta de la plataforma. ¿Qué más? Fragmentos de trilobites también, en rocas de tipo Wackiston-Flouston. Pedazos de conchas de brachiópodos. Estas son espinas de productidos, de los que les estaba mencionando. Se pueden ver los cortes transversales de las espinas, que son huecas justamente de los productidos. Y un corte longitudinal de otra espina. También tenemos Wackiston-Paxton, fosilíferos con grandes cantidades de briozuarios. En este caso, la barra está a punto 2 milímetros. Tenemos diferentes briozuarios, diferentes grupos. Aquí pueden ver más. Solo que se ven un poco retrabajados. No están tan bien conservados. También tenemos fragmentos de crinoideos. Hay placas y hay algunos crinoideos que todavía se encuentran articulados, pero no es mucho. Solamente se encontraron estos pedazos articulados del tallo. También tenemos de Wackiston-Paxton, fosilíferos. Entonces, encontramos dentro de estas rocas, raviolas de diferentes equinodermos y también fragmentos, muchos fragmentos, mucha pedacería de equinodermos. Bueno, todo esto a donde nos lleva. Las características de las diferentes muestras de microfasis nos llevan hacia esta tabla. De donde podemos establecer más o menos, bueno, podemos establecer de manera concreta en qué ambiente nos podemos encontrar, dependiendo de las, de los materiales que encontremos en las muestras. Es importante resaltar justamente estos, estos tres. Que es la presencia de Wackiston-Flowston, de roncas de tipo Wackiston-Flowston fosilíferas, de calizas con concentraciones de conchas y de estas calizas con concentraciones de crinoideos. Estas tres se van a conjuntar precisamente en el modelo de tipo 2, que son aguas profundas. Entonces, la presencia de estas tres nos llevan justamente a este tipo de aguas, aguas quietas, de mayor, de, pues se puede decir que profundas, con poco o nada aporte de terrígenos. Y entonces, podríamos decir que estamos más o menos en esta zona. Si estamos en esta zona, en la parte de la localidad de Barrio Allende, podríamos suponer que la localidad de Monte Redondo podría estar en esta zona. Sin embargo, eso ya es especulación. Entonces, mejor dejémoslo abierto, podría ser un poco más profundo. Incluso podría ser la de Barrio Allende aquí y la de Monte Redondo acá, ¿no? Pero la diferencia de Brachiópodos, pues sí es muy grande entre ambas localidades. ¿Dónde estaríamos? Bueno, visto de otra manera, esta sería la laguna recifal, zona de costera, estaría la cresta, y se puede decir que la zona de Barrio Allende estaría aquí. ¿Por qué estaría aquí? Según el análisis de microfasias. Bueno, por la presencia de ostrácodos, que son de aguas abiertas, la influencia de grandes cantidades de equinodermos. Esos equinodermos los vamos a encontrar muchas veces en esta zona de la cresta. Al tener pedacería nos indica que todos estos pedazos, que es de una zona de alta energía, fueron cayendo y se fueron depositando precisamente aquí, coincidiendo con los Brachiópodos que tenemos en la zona de Barrio Allende. Ah, y la zona de Monte Redondo estaría, pues podríamos decir que aquí en esta parte. Bueno, esto coincide con otros trabajos, bueno, vamos a ver. En el caso de, se hicieron dos trabajos de Woods, 2005-2007, en donde mencionan algo similar con presencias de espiriféridos satígridos, productos ortotétidos, zona de costa, y cómo va aumentando la profundidad en una plataforma encarbonatada. Aquí encontraron, fíjense en esto, espiriféridos satígridos asociados a rocas de tipo guacistón-pactón. Y encontraron también productivos asociados a rocas de tipo guacistón, principalmente. Bueno, en otra imagen, si vemos un perfil de una plataforma, podemos observar que está la cresta, y por debajo de la cresta, en donde les mencionaba que están los crinoideos, aquí está Permatosos, que son equinovernos justamente, es una zona de alta energía, estos, al ser rotos, ser desarticulados, caen en esta zona, y se asocian con los brachiofodos que estén aquí, que son principalmente espiriféridos y atígridos, los espiriféridos, que les había comentado en el principio. Y bueno, si vemos que en la parte de Barra Allende tenemos también, aparte de espiriféridos y atígridos, también tenemos unos produtidos, pues nos podríamos ubicar más o menos en esta zona, que es la zona máxima de llegada de tormenta. O sea, todavía aquí existe corrientes, o existe energía, un medio energético para que los espiriféridos, para que este tipo de brachiofodos puedan sobrevivir. Y tenemos por debajo puros produtidos, que ya son muy espinosos, esto coincide justamente con lo que les mencionaba de la zona de Monte Redondo, que es una parte más profunda que la zona de Barra Allende, donde tenemos espiriféridos y atígridos. Bueno, y vaya, como se dice que una imagen vale más que mil palabras, ¿cómo se podría haber visto, podemos inferir más o menos, cómo se pudo haber visto la asociación de la zona de Barra Allende? Si nos ponemos a ver más o menos una asociación, se vería más o menos de este estilo. Podemos ver a los brachiofodos, estos son del género posispinífera, los que les decía con espinas de tipo varilla, que no se hundían justamente por estas espinas, a los conétidos, que son muy pequeños, y obviamente vivían sobre el sustrato, y justamente tendría que haber habido diferentes sustratos duros para que este tipo de brachiofodos pedunculados se sostuvieran, ya que no todos tenían la capacidad de cruzarse unos sobre otros, como esto de aquí. Entonces, más o menos, el cefalopodo, fragmentos de corales, que venían seguramente de arriba, igual que fragmentos de crinoideos. Entonces, más o menos, podríamos ver la zona de Barra Allende de esta forma. Y la forma de, o más bien la representación de la zona de Monte Redondo se podría ver de esta manera, que cambia radicalmente por la ausencia de brachiofodos espiliferidos y la inmayustralidad de cefalopodos. Los brachiofodos muy grandes, masivos, con muchas espinas para sostenerse y no hundirse justamente en sustratos blandos. Pero bueno, podríamos pensar, y no serían de la zona de la laguna, de la laguna recifal, también son aguas tranquilas, son aguas de... donde se presentan brachiofodos espiliferidos, ateprodúctidos, ahí que, bueno, si vemos una representación de una laguna recifal, se podría ver como esto. Esto es de la formación de Estatepec, esto es del carbonífero, pero nada más es para que vean cómo se podría representar una fauna de la laguna recifal, donde hay muchísima más fauna, diferente, distintos tipos de brachiofodos, y los espiliferidos, al contrario de los que vimos anteriormente, son mucho más grandes, donde presentan incluso distintos moluscos y crinoideos completos, briosuelos completos, etc. Bueno, si hacemos una comparativa de estos, podemos ver algo así, haciendo, ¿cómo puedo decir? Citando el trabajo de Mux del 2005, para ver si esto tiene relación con lo que le estoy exponiendo ahora, podemos ver la zona profunda, que son los productivos, donde solamente se encuentran productivos ortotétidos, bueno, los ortotétidos no los encontramos aquí, son estos, sería esta zona, que sería más profunda, donde hay espiliferidos y atívidos, sería como esta, hay espiliferidos y atívidos, pero también hay algunos productivos, sería por aquí, por esta parte del perfil, y, esta, la representación de la laguna recifal, la podremos ubicar en este punto, que es justamente donde Butch hace hincapié de carbonatos con lodos o limos, donde hay presencia de brachiópodos y moloscos, ¿sí? Eh, y bueno, entonces, eso nos llevaría justamente donde le estaba mencionando, la laguna recifal no es precisamente por el tipo de fauna que presenta, la sección del barrio Allende estaría más o menos en esta parte del perfil, y la sección, y la zona de Monterredondo estaría en esta zona. Bueno, como conclusiones, los brachiópodos se pueden utilizar como una herramienta auxiliar en la determinación de palomientos paleozoicos, el análisis de microfasis va a complementar y aportar información fideligna acerca de los carbonatos del pasado, y también es importante considerar la forma asociada al momento de realizar el estudio paleoambiental, no se vale nada más utilizar los brachiópodos en esta zona, aparte también es muy importante tener un control estratigráfico adecuado, ya que pueden ser brachiópodos de diferentes edades, y entonces esto no serviría, o de diferentes zonas, no serviría porque no coincidirían en el ambiente de la particularidad. Y bueno, las referencias que veían durante este seminario y por mi parte serían muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes en tu secuencia sedimentaria alguna evidencia de estructura sedimentaria o depósito que evidencia o atestigüe estas condiciones hidrodinámicas un poco mayores, como las corrientes? No, hasta ahora no hemos encontrado nada, estas son las láminas preliminares justamente que tenemos de la zona, pero hasta ahora no hemos encontrado alguna estructura ni en afloramiento. No, ahorita por lo mientras hemos, por eso es, estamos, se puede decir que impidiendo más que nada dónde estaríamos ubicados, en el paleoambiente, pero no hemos encontrado esta zona en toda la mercado. ¿Qué unidad dentro de la columna estatilgáfica de la región que presentaste representa los depósitos más típicos de la bala de FIFAR? Más típicos se puede decir que son los de la localidad tipo que son de 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 pues si son de la laguna preguntabas de la laguna de la laguna o de la de la bar ¿es la misma unidad estatilgáfica también? No, ¿es otra unidad? Es otra unidad es que esto está dividido es gigante la promoción pasó uno se encuentra a lo que es el este sur de Chico Mucelo es muy grande e incluso solamente se tienen registrados para para la región de Chico Mucelo o más bien para la formación pasó uno se tienen solamente registrados para los dientes de la laguna de FIFAR este es el primer material que sale justamente y no creo que también tiene sus zonas profundas ¿hay una otra pregunta? un poco asociado a esta pregunta que te acaban de hacer y otros proyectos muy interesantes desde el punto de vista del uso de los barqueópodos como elementos de reconstrucción medioambiental y ahora incorporando el análisis de las mitofases para reforzar tus hipótesis pero han pensado en hacer un poco de aportes a la estratigrafía en cuanto a la formalidad de las unidades de esta región por ejemplo particularmente está con una problemática de interpretación medioambiental con sus equipamientos laterales entonces me parece que ahí sí vale la pena meterle la mano para tratar de poner un orden sí incluso es importante porque se tienen reportes también de formaciones coetáneas de la zona de Guatemala y no se tiene bien establecida muchas veces las edades bueno no muchas veces no se tiene bien establecida las edades en estas formaciones paleozoicas aunque se diga que es un candelio leonardiano hay muchos sesgos en esto porque se basaron en los fusolíneos sé que los fusolíneos son muy concretos en edades pero al ver diferentes trabajos de esto de esta zona cada autor hace su columna como quiere entonces las correlaciones las hace los no seres de diferentes formas lo importante aquí sería hacer un análisis profundo de las diferentes formaciones eso sería muy importante porque esto fue aún olvidada literalmente que no se ha tomado muy bien en cuenta solamente se estuvieron viendo a los fusolíneos a unos amonites perdón no unos amonites a unos amonideros a unos zopatópodos y ya entonces esto en este caso de los brachiópodos pues se puede decir que es algo complementario pero el trabajo básicamente es trabajar sacar de obtener las 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 microfases para delimitar bien la estratigrafía de las diferentes formaciones porque incluso la caliza en la bahía ya no se tiene bien establecido en una edad y ni siquiera se tiene ni siquiera se sabe el maleambiente que tiene la caliza en la bahía ¿qué implicaciones tendría en el caso de que las microfases para la sección en la que no se tienen las secciones delgadas no corroborar a lo que se está pensando o sea que de repente tú dices tienen que coincidir porque tienen que ser cierto tipo de microfases y que sea algo totalmente inesperado o sea tú la pregunta es si defino un brachiópodo y digo que más o menos es de este nivel o nada no se ve en microfases con los brachiópodos ya más o menos está interpretado el ambiente inferido pero quieres corroborar también para una de las secciones con las microfases porque ahorita nos tienen material entonces mi pregunta es más como que de tipo hipotético en el caso de que no coincidiera ¿qué implicaciones tendría eso? bueno no pues más que implicaciones sería ver a cuál le da un más peso en realidad y en ese caso si pasara eso yo le daría más peso a las microfases porque toda la información que se encuentra dentro de la roca te va a permitir definir un palombiente como tal hay un brachiópodo entonces en el caso este caso de los brachiópodos más que nada se puede utilizar cuando no tienes otra fauna o no puedes hacer incluso análisis de microfases sin embargo ya cuando se tiene la análisis de microfases se puede enfocar se puede hacer un trabajo mucho más fino y aquí más bien sería ver ¿por qué es que ese brachiópodo se encontraba en esa zona? podría ser podría ser material alóctono podría ser retrabajado en otra área etcétera entonces más bien sería analizar las implicaciones que tendría otra pregunta yo sí tengo una duda en tus bueno primero ya tienes las edades de las dos asociaciones que estás estudiando sí eso sí es leonardiana los brachiópodos que tengo ahí que es uno que es escomaria y el otro que es espiriferia propia son justamente de leonardina de las dos de las dos y tengo una duda tú tienes ahí en esa parte de la asociación que hiciste el análisis de la superficie tienes ahí unas imágenes que no parecen zafalópodos parecen gasperópodos viste cámaras en esos gasperópodos tienes ahí en presentaste una donde tiene los distintos tipos de no era microfácil si no ahí tienes eso eso es zafalópodos no ah no eso es gasperópodos si es cierto los zafalópodos son estos ajá híjole este podría ser como este estos todavía se están trabajando es que por ejemplo yo ahí no veo ninguna característica algo que me quería decir si y es que lo malo es que esa parte en materia está porque esas conchas mira por ejemplo esas conchas este de abajo que podrás decir ay afuera es un zafalópodos esas conchas tan gruesas y de repente adelgazadas y son eso no se da en zafalópodos si pues lo tendríamos que analizar bien precisamente porque el material está muy 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 feo la verdad está bastante feo y lo tenemos que trabajar esto todavía no lo trabajamos y se está dejando por ahora porque tú dices que es profundo pero que tan profundo porque para mí todos son bacterias son zafalópodos y aunque que hablas de profundidades pero que tan que tan profundo es así y aunque fueran gasterópodos estos aún con eso todo esto nos indicaría justamente solo con los brachiópodos caeríamos justamente en el mismo punto si pero estás diciendo profundos que es profundidad en esta zona podríamos decir que en esta parte nos estamos ubicando entre los 20 y no entre los 30 y los 60 metros no es que tú pones en la parte profunda y pero aquí también depende del tipo de plataforma que sea y estamos viendo qué tipo de plataforma podría ser esta todavía no se sabe pero es que por ejemplo decías que podría ser la laguna o sea porque en ambos es un ambiente relativamente tranquilo o sea podría ser o sea tú te la sería que dices que está arriba podría caer a la laguna o podría irse al talud es lo que entiendo entonces cómo podrías diferenciar que si estás del lado del talud y no es la laguna del talud y no es la laguna porque nos decías que los crinoidos son de ambientes completamente someros y encuentras mucha pedacería pero eso es que esos están retrabajados están cayendo de la parte de arriba bueno de esta zona ahí nos podemos ayudar justamente por las microfases por la presencia de los ostracos pero los ostracos también tienen sí pero estos son no ornamentados son ornamentados son de la bola y se presentan conchas más gruesas en este caso son conchas delgadas y no tienen mejor alimentación por eso les mencionaba la fauna acompaña a los patos ¿y qué forameníferos tienes? ah es importante en su mayoría en su mayoría pues podemos verlos como bueno no mi mejor no exacto sí no quiero decir algo incoherente ¿no tienes crinistons? ¿no tienes crinistons? no lo único que tenemos son واxtons paxtons o واxtons fructons lo que nos podría ubicar es en esta zona ausencia de terrigeros puedo comentar en alcance a lo que te comenta doctora y el señor yo también creo que digo estos son datos preliminares sí exacto creo que sí vale la pena sobre todo hacer una revisita a los ahorramientos porque hacen falta todavía muchos elementos de campo que sea estructuras sedimentarias cosas así en la sección y otra es que por las microfasias que estás presentando yo te creo ¿no? pero hacia simple vista esos واxtons paxtons elementos que en el juicio parecen más que ver que te opinan habría que reconsiderar el modelo de flugue para ver si estás interpretando bien las microfasias estándar con un cinturón de facias apropiado exacto eso es uno digo es una crítica constructiva exacto y la otra es dentro de las microfasias tienes elementos de indicación paleocológica muy valiosos tienes los biosuarios por ejemplo bueno eso es una cuestión de gustos para mí me gustan más que los de gustos están los bonitos y por aquí hay alguien que te guste una relación qué te indican los usuarios en estas fases desde el punto de vista de condiciones paleocológicas o sea del ambiente del opósito fases someras inoxigenadas etcétera exacto no sé si me estoy equivocando no no ok pero bueno al que voy a decir tiene muchos elementos no y no pensarse nada más con los ratitos y la fase es como textura exacto elemento tras elemento ya está todo una fase de datos para ver en qué ambiente estás exacto sí porque este es un análisis preliminar en realidad vale la pena publicar esos usuarios sí también eso es lo que estamos viendo y si ya para hacer el campo si sacas alguna monita porque me estoy diciendo leonardiano pero capaz debes hacer en alguna zona del maridiano y tiene diferencias en edades y por eso es la que no es tan compartido sí sí de los porque en la segunda localidad o sea que es evidente que sí es cefalocod exacto y lo malo de estos cefalocod justamente es que son vaciados no hay que echarle un brazo para repartirla porque así así pues sí generalmente esa superficie de estratificación están temperizados y por eso ya no hay nada sí exacto pues acompañó en realidad pero no estaba esa pared sí pero necesitas buscar algún lugar así que puedas hacer un bloque de caliza y darle un maquillazo sí aparte esa zona pues esa pared fue algo muy fea ¿verdad? porque tuvimos un ataque de garrapatas así en eso entonces ya está o sea de que sí podemos encontrar sí podemos encontrar y material bonito de esto y en el campo sería también encontrar algunas estructuras otras estructuras como les decía este es un estudio apenas práctico pero sí le pierdo tantos aún estoy seguro que dentro de la roca seguramente sí le vamos a arrascar bien esa ¿alguna otra pregunta? bueno le damos las gracias a Miguel Ángel y le esperamos un reconocimiento por su participación y muy grande que le damos a mi vida muchas gracias 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 a todos gracias ¿tú crees? pues es que lo que necesito más bien es ir así ¿qué pasa? ¿cómo las tienes? pero chicas ¿tú me lo controlé ayer? no es que el problema ahí es que los braquitos están en el problema y el problema ayer ayer no 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 entonces no entonces Gracias. 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 Entonces, tú dices que a lo mejor por debajo de esto, si habría... Gracias. 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 You are currently the only participant in the conference. Gracias. 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 Gracias.